¿Qué tal hermanos? Aquí les habla Zuby, Poderoso Tijelion Y bueno hermanos, este es un video distinto Pero quería compartirlo con mis compañeros A mis amigos, a mis colegas Que les guste el Pokémon, ¿sí hermanitos? Les quiero enseñar esta promoción que salió Aquí en México, no sé en cuáles países más Pero ya saben que cada año A veces, dependiendo de la película, salen Los juguetillos que tengan que ver con Pokémon En este caso salieron 8 legendarios Y vamos a irlos viendo Y obviamente vamos haciendo revisión ¿Sí hermanos? Ya tengo los 8 De hecho ahorita les voy a ir contando las historias Como fueron llegando mis hermanitas Y pues bueno, aquí podemos ver Que la cajita cuenta con Los 8 exactamente que vienen Con frutas y vegetales son los días Aquí por un legendario, conviértete en una leyenda Esta es la cajita feliz del año 2019 Yo creo que tenían haciendo la promoción Al año legendario Entonces pues vamos a ir a checar Fue bastante buena, fue bastante agradable Además que hay unos que pues Me parece que ya habían salido Pero bueno, vamos a ir checándolos No están abiertos De hecho Vamos a ir colocando aquí la cajita Muy coqueta, muy linda Y vamos a empezar Con Tendurus Vamos a ir haciéndolo despacito Aquí lo tenemos Estoy tratando de abrir los sobrecitos Para volverlos a guardar Tranquilamente Aquí tenemos su bolsita Y explica que si tú le das Golpecitos Va a tener un sonido Está bastante coqueto hermanos Aquí podemos ver el poderosísimo Tendurus Miren, esa belleza Lo único que le falta Son los detalles de los ojos Todos totalmente blancos Entonces Yo creo que con una pluma Sencilla Lo podemos poner bonito Muy coqueto hermanos Muy coqueto Y el efecto que da Creo que es Este no sé Si es simulando Tueno O sea, no sé Muy coqueto hermanos Muy coqueto Ahí tenemos a Tendurus Vamos a irlo colocando Acá Ahí lo tenemos Vamos ahora por El poderosísimo seco A ver, mi tantito Mis hermanos Recuerden que nada más Voy abriendo las bolsitas Con cuidado Por volver a hacerlo colocar Aquí vamos a ir colocándolas Esta creo que es De los más grandes Junto al Rechirant Aquí podemos ver Que tiene un pequeño movimiento Creo que es el de los brazos Tenemos que ponerle un botoncito No necesita armado Eso es lo que hace Muy coqueto hermanos La verdad se ve muy bien Pero siento que sea más elegante El Rechirant Se ve muchísimo mejor Pero hay que admitirlo Que este suculento seco No se ve Nada, nada mal Linda cola Los detalles Nada mal hermanos Lo veo bastante pasable Vamos a ir colocándolo Ahí va Bolsita Bueno Vamos a ir con Rechirant Espérame tantito Tenemos Tenemos que irlo armando Me parece Entonces Entonces Dejen lo hago Para que se lo puedan Me llevar mal Y listo Aquí tenemos Rechirant Pueden ver Se ve bastante coqueto Nada más que es un botón Para moverlo Se le hace un poquito más duro Pero está muy coqueto hermanos Vuelve muy bien A mi me agradó Mi alma Viene la pieza Ahí está Y Coloquemos su bolsita aquí Sigamos con Lo que viene siendo Este Suculento Y hermoso Vuelve Vamos por allá hermanitos Dejen lo abro Listo hermanos Aquí me parece Que dice que Tengo que moverle La colita Vamos a ver Si es cierto Si Nada más mueve la cabecita Pero vamos a observar La figura Perdone Se ve muy bien hechicita Se ve bastante coqueta Se siente un poquito delgada Hasta buen dialga Pero se ve muy bien Ahí lo tienen Muy lindo Muy coquetito Colocándola Con aquí Pongamos ahora Nuestra bolsita De este lado Sigamos con El suculento Pagia Dejen lo abro Y aquí tenemos Al suculento Pagia Ay Sorry Vamos a ir observando Creo que exactamente Nada más que aquí Mueve las alitas Vamos a ir viéndolo Muy bien hermanos Me gustó más este Que Vuelve la verdad Está muy bien hechicito Me encanta Sus unidos de dialga No sé cómo le hace Le hace muy chistoso Muy bonito Se puede colocarlo acá Y por último Vamos a Dejar su bolsita acá Ahora vamos A Los colapios ¿Por qué en ese orden Hermanos? Ahorita les iré Explicando Estos Yo los conseguí Con mi hermano Héctor Mi buen hermano De mis mejores amigos Hermanos Los conseguí En el McDonald's Que están ubicados Aquí en Ciudad de México Por Bellas Artes Estuvimos buscando De hecho En este De varios McDonald's Perdón hermanos Creo que es una cosa imperfecta Pero bueno Entonces les digo Este Estuvo bastante coqueto Fue una superventura Con mi buen hermano Estuvo jugando En el Pokémon GO Y pues nosotros Estábamos buscando Mientras En una McDonald's Este Encontramos dos Entonces Compramos una cajita feliz Y pedíamos el otro Lo que viene siendo En otra cajita feliz Este De otro lugar Encontramos A otros dos Creo que los primeros Que encontrábamos Habían sido Me parece que Creo que era Reshra Y Tundurus Y después Creo que fue Latios Y después fue Parcia O Hialga Bueno No me acuerdo exactamente Bien el orden hermanos Pero Estuvo bastante bueno Bastante divertido Con mi hermano De hecho ya no queríamos Cajita feliz Pero bueno Un saludo A mi buen hermano Héctor Dejen Sigo abriendo A este super Poderoso Latio Y listo Aquí tenemos A Latios Este nomás Hace eso Uy Y ya Esto es lo que hace hermanitos Aquí lo pueden ver Se ve muy bien Hechecito No le veo Tanto detalle Está muy bien hermanos Vamos a dejarlo acá Y La bolsita acá Ahora Les cuento La historia De estos dos Estos dos Fue ahora que vi a mi A mi dama En Guadalajara De hecho este Ella pidió Me tuvo mucha paciencia Cuando le dije Es que quiero Buscar mis Pokémon Hijo Está bien No dijo nada No le critico Nada Alabados El señor Pero Este Vamos a encontrar Más que lo me parece A Latias En un McDonald's Cuando ella pidió Y a Más que lo que En su carro Me parece Y pues la verdad Este Pues ahí Si tiene la promoción Además comprar juguetitos O sea Hubiera estado Muchísimo mejor Si aquí también Hubiera estado eso Pero bueno Y este Lo encontramos En nuestro McDonald's Ahí si yo pedí de comer Así que un saludo Vamos a mirar a mitad A Miguel y Bebé Pero bueno Amiguitos Sigamos Voy a abrir Este suculento Latias Aquí tenemos Igual que Latios Hace exactamente Lo mismo Son como un carrito Muy bonito Muy bonito Hay que cuidarlos Hermanos Y ahí la tenemos Y por último Vamos con El suculento Tornadus Vale Aquí lo abro Y listo hermanos Aquí podemos ver Que este si le falló Un poquito La pintura Pero nada grave Lo podemos luego Reposar Para que se lo haga Continuamente A ver si enfoca Creo que este Tiene un disco Y lo puede lanzar A ver Si me parece Que este lo puedes lanzar Vamos a ver Que tanto lo lanza Ah no pues Este está muy coqueto Este Aquí lo tenemos Y lo ingresamos Aquí Y listo Se recarga Y Voila Y listo hermanos Esta es la revisión De lo que viene Hiciendo Los juguetes Que salieron En el McDonald's Ahorita les voy a enseñar Como se ven Todos colocaditos Bien bonitos Vale Espérame Tadito Miren que Vives hermanos Y pues bueno Hermanitos Creo que Todavía sigue la promoción Va a seguir Próximamente Creo que Dos semanas Dos semanas Después de Que haga este video Así que aprovechen Busquen En McDonald's Y vayan Por sus juguetes Yo estoy bastante Bastante contento Con ellos Gracias a A mi buen amigo Héctor Y gracias a Mi damita Que me acompañó Por los últimos dos Que nos faltaban Porque ese día No conseguimos Los últimos dos Ya era mucho Cuatro cajitas felices Y ya no queríamos hamburguesita Pero bueno Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Vamos a verlo Una última vez Que belleza hermanos Que belleza Pues si Un saludo hermanos Les habló su tío Nos vemos